Lo 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 Música Mi linda guarmicita, quítame la agonía Porque si no me das tu amor, abrirás más la herida Mira como se me pone la piel, no me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel, sé que voy a desmayar Mi linda guarmicita, no me quites la vida Si estás pensando marchar, no me digas el día Mira como se me pone la piel, no me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel, sé que voy a desmayar No me dejes vivir No me dejes vivir No me dejes vivir Quinta, guarmicita, quítame la agonía Porque si no me das tu amor, abrirás más la herida Mira como se me pone la piel, no me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel, sé que voy a desmayar No me dejes viditar No me dejes viditar Música Música